Estas son unas fotos del hombre que consiguió mantener a una nación entera durante 17 horas y media pendientes de lo que sucediera en el Congreso de los Diputados. Ahora su mostacho luce algunas canas después de 30 años de aquel 23 de febrero de 1981. Antonio Tejero ha pasado este aniversario junto a su esposa en el Hotel Sol Melía de los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma. El golpista llegó el martes por la tarde y hasta la mañana de hoy nos ha dejado ver, en las fotos que mostramos. Tras el revuelo de la prensa, Tejero decidió recluirse en su habitación, sin bajar ni siquiera a desayunar, en la cual ha permanecido escondido tras esta cortina. Quien encabezara el asalto se hospeda en una de las suites de este hotel de cuatro estrellas, en el cual permanecerá hasta el sábado. Este es el protagonista de un sonido que las televisiones y la radio han repetido en bucle hasta la saciedad en la última semana. Un Antonio Tejero que pudo cambiar la historia de España y que hace que aún resuenen los ecos de los disparos en el pasillo del Congreso de los Diputados. Gracias. 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 Gracias.